Arrancarlo con buena música, con buena energía y hasta acá, Pintura Roja, ¿cómo está? ¡Eso! Buenos días, Mari, buenos días, Julio. Buenas tardes a todos y feliz de estar aquí nuevamente. Y bueno, contarte que estamos con una nueva primicia. Ya estamos, ya lo hemos lanzado, sí, en el canal de YouTube. Se llama No Contestar, es la respuesta a la canción El Teléfono. Y esta canción está muy bonita y está pegando ya. Chicas, la gente las quiere. Y la canción El Teléfono, ¿por qué te ríes? Qué nervioso es este hombre, ¿no? Bueno, ¿por qué? A ver, cuéntame. Él me decía alegre. Alegría, alegría y placer. Como placer es cuando la gente escucha El Teléfono, uno de mis temas favoritos. Yo vengo manejando el canal, escuchando El Teléfono, pero han sacado la respuesta. Hemos sacado la respuesta y se llama No Contestaré. No contestaré a su lado. Esa es la que me, cuando te debo coordinar en el observatorio. No te voy a contestar porque ya tengo un nuevo amor, un gran amor. ¿Cómo te fluye esa letra? ¿A quién se le ocurrió? El maestro Alejandro Zarate en las letras, la composición. ¿No le gusta contestar el teléfono al maestro? Sí, él dice que no, que mejor le haga una respuesta. No, bueno, casualmente la princesita Millie le pidió una respuesta hace tiempo, hace muchos años. Y ya es un año ya que ella se fue. Y el maestro Alejandro le dijo que yo voy a hacer la respuesta a la canción del teléfono. Ah, qué bueno. Y eso es una historia detrás de ella. Sí, es un homenaje para ella. Y escúchame, las redes sociales, imagínate, ¿qué serán sus presentaciones o qué se vienen para estos días? Este fin de semana estamos en Guánuco el día viernes. Este sábado estamos por Nazca y el día domingo estamos en Majes Pedregal. Ahí estaremos en Garacita. La agenda está así, así, así. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hay mucho trabajo. Gracias a Alejandro Zarate que no deja de trabajar y seguimos, ¿no? Este, seguimos con la música. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Pintura Roja Oficial. Y también esta canción la pueden escuchar en Spotify. ¿Ya está en Spotify? Sí, ya está. Ya está, ya la puedes escuchar. Escargarla. Ya la puedes, este, poner en tu... Escargarla, hermano, espargarla. Ya está, ya está. Y también, y la pueden ver en el canal de YouTube. La señorita ya quiere bailar, ¿ya quiere bailar? ¿Ya quiere bailar? Yo soy así, no puedo estar, este, quieta. Ah, no puedes estar quieta. Te gusta estar en movimiento. Así es. Tranquila, porque ahora... Vamos a bailar en la canción que nos van a tocar ahora. Pero quiero que lo bailen también ustedes. Claro que sí. Pintura Roja en vivo en la edición matinal. Pintura Roja. No, ya no me llames más. No, ya no me llames más. No insistas, por favor. Te quiero como un amigo más. No puedo amar a dos. No, no, ya no me llames más. Ya tengo un gran amor. Por favor, no insistas, no me llames más. Te pido no llames, no contestaré. No, no contestaré, ya tengo un gran amor. Por favor, no insistas, no me llames más. Por favor, no insistas, no me llames más. Te pido no llames, no contestaré. Te pido no insistas en llamar, porque yo no contestaré. No, ya no me llames más. No, ya no me llames más. No, ya no me llames más. Hasta mañana. Chao.